¿Tuvieron otras intervenciones también? ¿Nos cuentan? Sí, efectivamente, también nos llamó poderosamente la atención donde un señor se acerca el día viernes en horas de la madrugada donde manifiesta que le habían sustraído la camioneta, una F-100 del tipo Dutti y que pertenece a una empresa que es de la ciudad de Vietma. Inmediatamente se monta un operativo de informar a todas las camineras como así también a las policías vecinas respecto a esta situación. En horas de la mañana, siguiendo con las averiguaciones de todo esto, resulta que la camioneta había sido secuestrada en la provincia de Chubut, en la zona de la ruta 40 y por seguridad vial de la provincia del Chubut. Para dilucidar esto, entonces, en base a todo lo que se va a hacer, hoy sigue la investigación para ver quién era la persona que andaba allí en la camioneta y en el momento que fue secuestrada. ¿La camioneta fue secuestrada por una colemia positiva? Estamos en la investigación esa porque nos manifestaron, todavía no tenemos ninguna documentación en mano, pero dicen que aparentemente el chofer andaba bajo los efectos de alcohol. O sea que la dejó con las llaves puestas el empleado de la empresa y alguien aprovechó la ocasión. Sí, efectivamente, por eso la parte que no se les había comentado, que esto fue ahí en el barrio San José, en calle Brown, donde él, horas de 22 horas, se fue a descansar y dejó la puerta abierta y con la llave colocada. Bueno, en base a eso, al día siguiente se levanta para continuar con sus labores y se encuentra que no estaba la camioneta. Por eso inmediatamente se acercó aquí, hizo la denuncia y en el alerta que realizamos, resulta que el vehículo había sido secuestrado en Chubut y que eso es lo que se va a derimir a ver en qué situación fue. Entonces, esta persona que sustrajo la camioneta está identificada por la policía de Chubut, me imagino, deben tener los datos. Sí, estamos esperando ese resultado, lo pusimos en conocimiento al fiscal, le dimos las actuaciones que nosotros tenemos a Chubut para que ellos puedan secuestrar el rodado, la policía, y si es que la policía intervino, para poderlo poner para la justicia aquí local. Entonces sería que no lo detuvieron por ladrón, sino por borracho. Y por eso es la sospecha que tenemos nosotros, que dentro del operativo lo pararon y presumiblemente, porque no tengo el papel aquí, andaría bajo los efectos del alcohol.